www.unidiversidad.com.ar Un objetivo que se ha trazado el gobierno y es de la mejora del transporte público de pasajeros en la provincia de Mendoza. Hay distintas etapas que se van a ir cumpliendo y lo que sucedía hoy era el comienzo de la capacitación que significa, por ejemplo, coordinar todas las tareas relacionadas en lo que será la integración del sistema. Así es, este nuevo sistema de servicio público de transporte de pasajeros va a tener ciertas aristas en cuanto a lo que tiene que ver con el ordenamiento metropolitano de la ciudad de Mendoza, con respecto a la utilización y la implementación de más que nada lo que es el servicio de colectivos, si se quiere, que es lo que más se usa, más allá del metro tranvía y la extensión que llega hasta el departamento de Maipú. Se realizó un encuentro durante esta jornada y hay que decir que en el cual participaron representantes de la provincia, pero también de los municipios de Mendoza y de otros sectores, también de otras provincias. Natalio Mema, el secretario de Obras Públicas, hablaba de lo siguiente. Estamos trabajando en conjunto con la gente del Ministerio de Interior y han venido a visitarnos personas de otras provincias, de otros municipios, para ver cuál es la experiencia que ha tenido Mendoza, sobre todo el desarrollo urbano orientado al transporte. Mendoza puede llegar a ser la primera ciudad de Latinoamérica que oriente todo el desarrollo urbano, específicamente a la movilidad y con la ventaja de poder hacerlo en el área metropolitana en su conjunto, al tener la ventaja de que la jurisdicción del transporte sea provincial. Entonces eso nos permite hacer una planificación que integre toda el área metropolitana, cuestión que nos diferencia de muchas áreas de otros lugares, incluso del país y de otros países también. E integrar la red de transporte a esta forma de movilidad y es la idea que sometimos a audiencia pública allá por enero, que hoy integra la ley de movilidad, que incluimos este plan de movilidad, y que esperamos poner en práctica a fin de año, paulatinamente, pero bueno, tomando el riesgo y el desafío de hacer un cambio para poder ir mejorando a corto, mediano y largo plazo la situación de movilidad de nuestra provincia. Bueno, y veíamos al secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, dando detalles de lo que sucedía hoy, que es una de las etapas que se va a cumplir para mejorar el servicio de transporte público de pasajeros. Continuamos en el ámbito local, tenemos que referirnos al plan Procrear, que tiene que ver con la entrega de viviendas, en donde se reabrió la inscripción, teniendo en cuenta de un remanente de viviendas y de casas que quedaron, digamos, sin tener adjudicatarios, estamos hablando de la zona este, más que nada lo que es San Martín, y el sector de La Dormida en Santa Rosa, por lo cual ya se reabren las inscripciones y aquellos que quieran participar pueden hacerlo a partir de una página web, por ejemplo. Es así, hay una serie de requisitos que hay que cumplir, como decías vos, es el remanente de viviendas que habían sido preadjudicadas y justamente esos preadjudicatarios no cumplieron con los requisitos que en definitiva son los que se cotejan finalmente. Son 118 viviendas del barrio Néstor Kirchner, esto es en el departamento de San Martín y como decías vos, también está La Dormida Santa Rosa. Es decir, que todos aquellos que pueden acceder a esa vivienda tienen que ser de la zona este, específicamente de San Martín y alrededor. Vamos a pedir nuevamente la placa para completar la información y continuar con lo que tiene que ver con los requisitos. Pedro Videla, entre Máximo Suárez, bueno, esa es la dirección de las 82 viviendas, vamos a la próxima placa, tiene que ver con los requisitos, aspirantes de 18 años a 55 de edad. Los ingresos tienen que ser familiar, por supuesto, de 1 a 7 salarios mínimos vitales y móviles. No tener propiedades a su nombre. Ni el titular, ni tampoco ninguno de los integrantes del grupo familiar. Y es, como lo decías vos recién, destinado a personas de San Martín y zonas aledañas, estas 18, 118 viviendas que van a ser entregadas como parte del Procreí, que van a ser adjudicadas prontamente, teniendo en cuenta que se reabren las inscripciones para estas viviendas, estas casas en el este de la provincia. Bueno, y lo otro fundamental es no tener antecedentes negativos en el sistema financiero de nuestro país, esto quiere decir que no hay que tener ningún registro de deuda, ni figurar, por ejemplo, en el veraz que es lo que generalmente se coteja para saber cuál es la situación financiera de los aspirantes. Vamos a cambiar de tema, volvemos al diario de Coimas y lo que viene sucediendo en cuanto al tratamiento de la justicia federal, porque hubo un rechazo en la Cámara Federal de lo que tiene que ver con la excarcelación de aquellos detenidos que se ven implicados o se ven mencionados en el cuaderno que Oscar Centeno entregó, recordemos el chofer de Roberto Barata, que de algún modo encuentra y señala a ciertos exfuncionarios, como así también empresarios vinculados a la construcción, en donde de algún modo presentaron un recurso solicitando la excarcelación que fue rechazado por la Cámara Federal. Hasta ahora son 14 los detenidos entre exfuncionarios y también exempresarios que han decidido aportar datos a la investigación y pidieron este recurso ante la justicia que fue negado en absoluto. Vamos a cambiar de tema y vamos a viajar hasta Venezuela porque tenemos que hablar de una noticia internacional, la noticia mala de la semana, si se quiere, teniendo en cuenta que se produjo un terremoto en Venezuela, lo cual lo bueno es que más allá de los grandes problemas que han tenido la infraestructura y los grandes destrozos, no hay víctimas hasta el momento. Es así, solamente daños materiales fue realmente fuerte, de 7,3 en la escala de Arrister. Vamos a ver el informe de AFP. El temblor fue reportado inicialmente como de 6,3 por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas y rectificado a 6,9 más tarde. El terremoto tuvo su epicentro 19 kilómetros al sureste de Yaguaraparo, en el estado Sucre, a unos 400 kilómetros al este de Caracas, y ocurrió a una profundidad de 31,6 kilómetros. Las autoridades reportaron saldo blanco. Hemos activado todos los equipos del sistema de gestión de riesgos para la evaluación de daños y análisis de necesidades. A esta hora no se reporta ninguna víctima. Reverol señaló que la Torre David, una emblemática edificación abandonada de 45 pisos en el centro de Caracas, tenía una inclinación de 25%. El sismo se sintió fuerte también en Trinidad y Tobago, donde algunas zonas se quedaron sin electricidad. Partíamos ahí este informe de AFP en alusiones a lo que sucedió en Venezuela en cuanto a este sismo que sucedió en el día de ayer. Bueno, Venezuela, que se sintió en Trinidad y Tobago y también Colombia. Vamos ahora a pasar a las noticias que pueden ustedes apreciar en nuestro portal www.unidiversidad.com.ar. Recomendamos algunas de las informaciones. Cabify sale a competir con Uber con más medidas de seguridad, una nota de nuestro compañero Juan Stagnoli. La firma dice que tiene más controles sobre las unidades y choferes y ya comenzó a capacitar a los interesados. Otra de las notas que podés encontrarte en nuestro portal, crearon una comisión especial para controlar procesos de adopción, es una nota de Radio U. Buscarán dar seguimiento al accionar de los jueces y monitorear los expedientes para velar que se cumplan los plazos en tiempo y forma lo que podés llegar a encontrar en nuestro portal www.unidiversidad.com.ar. Eso y mucho más. Y mucho más. Por supuesto, tienen que ingresar al sitio. Ustedes saben que todos los medios de la universidad generan contenidos y ustedes pueden apreciarlos en www.unidiversidad.com.ar. Enseguida regresamos. Recuerden, estamos en el canal número 30 de la Televisión Digital Abierta. ¡Gracias! ¡Gracias!